En más información, también las autoridades están advirtiendo sobre la presencia de redes de trata de jóvenes quienes ganchan a jovencitos y jovencitas con la promesa de trabajar de modelos. Un trabajo que parece bastante redituable y bastante fácil, sin embargo, pues obtienen información e imágenes justamente para traficar con ellas. A través de ofertas de trabajo de modelaje y actuación, delincuentes que operan en otras entidades del país atraen a mujeres y hombres jóvenes coahuilenses para reclutarlos y explotarlos sexualmente. De acuerdo con el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Ricardo Martínez Loyola, son redes de trata de personas que operan en entidades del sur del país, los cuales utilizan las ofertas de trabajo como anzuelo para atraer a jóvenes. El funcionario explicó que se encuentran preparando algunas estrategias de prevención dirigidas a las personas menores de 18 años y jóvenes que puedan encontrarse en estas situaciones. Martínez Loyola señaló que en el estado no han tenido reporte de víctimas de estas redes de trata, sin embargo, eso no significa que no existan casos, porque en muchas de las ocasiones las propias víctimas se niegan a denunciar. Expresó que en las redes sociales han detectado ofertas de trabajo de esta índole en las que se ofrece empleo a jóvenes en agencias de modelaje y actuación con atractivos sueldos y con la falsa promesa de volverlos famosos. Con imágenes de Rodrigo Jiménez. Para Telezócalo, Luis Durón.